Según la encuesta anual de estructura salarial, las trabajadoras madrileñas cobran una media de 19.688 euros al año. Son las que tienen la mayor media de sueldo anual tan solo por detrás del País Vasco, donde cobrarían 19.771 euros. Aunque también continúan por debajo de la media masculina. Los hombres siguen cobrando más, se mire por donde se mire. La media del trabajador masculino, también en la Comunidad de Madrid, es de 27.609 euros al año y ahora sí, es la más alta de toda España. Así las cosas, el estudio del Instituto Nacional de Estadística revela que el salario medio anual de las mujeres es de un 25,6% más bajo que el de los hombres. Las razones, detalla la encuesta salarial, son el tipo de contrato, la duración de la jornada laboral, la ocupación o la antigüedad. Es entre las trabajadoras donde encontramos una mayor proporción de contratos a jornada parcial con el salario mínimo interprofesional, lo cual hace que al año los resultados salariales registrados sean más bajos. La encuesta del Instituto Nacional de Estadística recoge los datos salariales, eso sí, de 2007. Se arrojaba entonces un sueldo anual medio por trabajador de 20.390 euros. Desglosando por sectores, encontramos los mejores salarios anuales en la intermediación financiera, con 38.870 euros de media, seguida de la producción energética, con 34.100 euros en la cola, comerciantes y hosteleros, con sueldos de 17.473 y 14.000 euros al año. Gracias. 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 Gracias.